Hola, hola, buenos días. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Ana, pero aquí me encuentro como al INVM. Hoy es lunes 9 de marzo y son las 10 y media de la mañana. Hoy les traigo un video de limpieza de mi sala y de mi desayunador. No se olviden en suscribirse, dejarme su comentario, activar la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación cada vez que yo subo un video. Y por supuesto, deditos arriba. Y como pueden ver, hoy ya me di una manita de gato, miren, para que no me vean ahí toda chancluda. Si no van a decir, pues qué debe esa señora chancluda, greñuda. O ya siquiera poquito a poco no se ve, miren. Tampoco digan mucho porque pues no traigo el glamour encima, así no soy yo. Ojalá y les gusten mis videos y comencemos. Miren, y así está aquí. Miren. Ay, disculpen la luz que entra ahí por la ventana. Este mueble de aquí está horrible de tierra. Miren, hasta letras se le hacen. Fin de semana hubo mucha tierra, polvo. Y como los domingos yo no hago nada, pues ahora me toca hacerlo. Pero ustedes me van a acompañar, así es de que comencemos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así quedo, miren. Gracias. 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 Y eso que nos vemos. Gracias. Gracias. Y Y Y Y Y Y Y Y Y